El movimiento de las fincas comenzó en Guanacavibes por iniciativa de la Oficina para el Desarrollo Integral de la Península. Atendidas por la empresa agroforestal del territorio, hoy suman 33. ¿Cómo se hacía una finca aquí? Yo de verdad que para mí era un misterio. Y hoy está la finca. Y se logró ese objetivo. Y cada finca tiene una misión. Yo le digo que ustedes están haciendo historia. Y posiblemente la mayoría no se percata el mérito que tiene. Sus producciones se destinan al autoabastecimiento municipal y el turismo en la península. Pero el resultado más importante es la transformación en la vida de estas personas. La realidad es que la casa esté en buen estado. Tiene los equipamientos adentro. Y bueno, algunas cositas más. Casi 63.000 hectáreas es el patrimonio de la empresa agroforestal Guanacavibes y el 95% es de bosques. 14 de las 33 fincas se dedican a la cría porcina extensiva. Dos a ovino caprino y nueve a frutales con prioridad para las variedades exóticas. Me gusta el campo porque soy de aquí, soy nacido aquí en el barrio que hay aquí, el Vallecito. Aquí vemos unos limpios bonitos. Entonces yo me dije, bueno, voy a producir. Conectarme con la finca de Afrestal. ¿Ves? Sembré todo esto de aquí, de plátano, principalmente para la elaboración del Vallecito también. Intercalando, sembrando yuca, ustedes ven aquí. A sembrar frijoles también ahora, a sembrar maíz. Y a bichuelos y todo lo que sea comida y producción. Y es un terreno que es muy útil porque es un terreno gordo. Que le da mucha fortaleza a la plantación. Todas las fincas están vinculadas al pago por resultado. Y en once se crearon colectivos laborales. El salario promedio supera los 5.400 pesos. Y ahora que habrá más turismo en Guanacavives, el reto para estos finqueros será mayor. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo.